Doctor Hugo, una primera alerta que para cualquier ciudadano es lo que usted decía, desconfiar de una rentabilidad que es muy tentadora, que está por encima de la del mercado. Y un segundo paso que les pediríamos a toda la población, y eso ya es un tema de responsabilidad con la sociedad, y es el que nos puedan denunciar ante la autoridad de supervisión del sistema financiero, hacer conocer para que la autoridad competente pueda en todo caso accionar en la vía legal y evitar que más cantidad de gente pueda verse afectada en sus ahorros y pueda ser víctima de sus dineros. Por supuesto, para eso estamos nosotros, pero sin embargo, esto es algo tan importante porque dependiendo de esta denuncia que nosotros invitamos, tenemos una línea gratuita que es el 800-103-103, a la cual cualquier ciudadano puede llamarnos y hacernos conocer, darnos información muy valiosa para nosotros, porque con ello vamos a evitar que mucha más gente pueda verse perjudicada con este tipo de estafas piramidales. Mire, doctora, en el caso de Paydayamon, decíamos, personas ya con detención preventiva, que son parte de la organización de esta estafa piramidal. ¿Cuáles son las sanciones que corresponderían a estas personas? ¿Cuáles son las sanciones que corresponden a la base, a las cabecillas de esas estafas? En el marco de la Ley de Servicios Financieros, hemos nosotros, a través de la Ley 393 del año que se ha promulgado, el año 1913, hemos incorporado delitos financieros, hemos introducido concretamente seis delitos financieros, la actividad de intermediación financiera, la actividad financiera ilegal, el uso indebido de influencias, apropiación indebida, falsificación de documentos, difusión de información financiera también, forjamiento de resultados financieros ilícitos. Cada uno de estos tipos penales son delitos de orden público y eso significa que el Estado es el llamado a precautelar y, por ende, es el Ministerio Público quien tiene la obligación de perseguir, por supuesto, en el caso de los delitos financieros, juntamente con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Para cada uno de estos tipos penales, Paola, en la Ley de Servicios Financieros establece las sanciones que generalmente van desde los cinco años de reclusión hasta los diez años de reclusión, más hay una graduación también de 500 días multa para cada uno de los tipos penales en función a la gravedad. Hemos introducido eso y precisamente eso hoy en día nos está permitiendo perseguir a los autores de... a los presuntos autores, hay que decirlo así, presuntos, siempre respetando el principio y presunción de inocencia hasta que no hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, pues los autores todavía tienen... nosotros como ASFI tenemos que demostrar si los autores realmente han incurrido en estos tipos penales. Bueno, sin duda, ahora queda a las modificaciones que se hacen en el sistema judicial, que todavía están las tres leyes propuestas por el presidente de la Asamblea Legislativa, hace precisamente esas leyes y esa es la responsabilidad de que las sanciones se apliquen o los castigos con toda la veracidad de la ley a futuro para que esta gente que se aproveche de los humildes, del dinero que la gente ha guardado toda su vida, pues pague penas realmente altas y realmente como deben ser en la cárcel, los años que tengan que estar. Otro delito que es muy delicado, bastante delicado, directora, es el de la difusión de información financiera falsa. En los últimos días, a través de las redes sociales, se ha difundido precisamente una información que comprometía al Banco de Crédito de Bolivia e indicaba un estado de insolvencia de este banco, algo completamente falso y inmediatamente salió usted a aclarar a través de los medios de comunicación. Porque claro, cuando hay una información de esta, de repente, como ha ocurrido en otros países y no hace mucho tiempo, como Venezuela, Ecuador, bueno, puede generarse una corrida que puede afectar seriamente a una institución y en realidad luego al sistema si esta no es frenada a tiempo, como ha ocurrido en este caso. Cuéntenos qué pasó con esta información falsa. Así es, Víctor Hugo. Lamentablemente, el ambiente político y mediático de nuestro país está siendo aprovechado por personas que pretenden generar, como usted decía, un pánico financiero o un terrorismo financiero para, en todo caso, pues provocar también una corrida de depósitos. Lamentablemente, como bien sabe la población, la anterior semana, personas inescrupulosas haciendo un mal uso de las redes sociales, lo que han hecho es generar, han difundido un audio que señalaba que una entidad financiera del país, en este caso el Banco de Crédito de Bolivia, estaba entrando en quiebra, por lo que recomendaban que efectúen un retiro de sus depósitos. De manera inmediata y como corresponde, pues primero la entidad financiera reaccionó a través de comunicados a sus clientes, porque esto era definitivamente una información falsa que tenía un objeto y era el de generar desconfianza en todos los depositantes del Banco de Crédito. Y como ustedes saben, las entidades financieras en nuestro país, pues nos ha costado tanto implementar la cultura también de la confianza en el depositante, que cuando ocurren este tipo de hechos, como ha sido el caso del Banco de Crédito, lamentablemente hemos tenido que nosotros pues accionar todo el aparato también. La ASTI ha tenido que salir, la Asociación de Bancos de Bolivia también ha salido. Y por supuesto, incluso la misma calificadora de riesgos nos decía de la entidad financiera que estaba en situación de poder dar credibilidad e información transparente respecto a la solidez del Banco de Crédito. Al respecto, pues nosotros, desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, estamos todavía en etapa de investigación en vía administrativa para poder identificar a través de las redes sociales a los posibles autores de esta información falsa que lo que pretendía era en todo caso generar zozobra en los depositantes, generar desconfianza en los ahorristas de una entidad financiera y ese tipo de cosas pues pueden hasta derivar en una corrida de depósitos y la desestabilización del sistema financiero. En ese orden, en el marco de lo que establece la Ley de Servicios Financieros, este accionar está penado, este accionar es un delito. Inmediatamente nosotros terminemos la investigación en vía administrativa, acumulemos todos los elementos de prueba, vamos a acudir, vamos a poner en conocimiento el Ministerio Público para que se pueda llevar adelante una investigación en el ámbito judicial, identificar a los presuntos responsables, autores, y pues que sean sancionados porque la difusión de este tipo de información falsa constituye un delito en nuestro ordenamiento jurídico y nosotros como autoridad de supervisión vamos a exigir que los responsables pues también puedan comparecer ante las autoridades judiciales. Y un otro aspecto, tal vez, Víctor Hugo, decirle a la población que utiliza las redes sociales. Lamentablemente hemos tenido en nuestro país la experiencia del mal uso de las redes sociales y tenemos que también empezar a generar conciencia en todos los usuarios para que ante este tipo de situaciones a veces no actuemos de manera o no retuiteemos o no reproduzcamos a través de las redes sociales información de la cual nosotros no estamos convencidos de la veracidad sin antes por lo menos acudir a los medios de información autorizados. En este caso, la autoridad de supervisión del sistema financiero como regulador y supervisor del sistema financiero es la autoridad competente que puede garantizar de la situación financiera y patrimonial de cada una de las entidades del sistema financiero.